bueno bien como están bienvenidos un día más a mi canal y a un vídeo nuevo si mi gente en el día de hoy estaremos haciendo un vídeo tal como dice el título estás riendo a ya empezamos estaremos haciendo un ronto ya saben si quieren ver mi cuarto pues quédense hasta el final del vídeo bueno mi gente ya nos encontramos aquí aquí dentro del cuarto y de este lado tengo aquí la cama como ven es el único así mueble que tengo pues un ventilador pues y algunas luces ahí de la parte de arriba porque quería que se viera cool digo yo ahí miren termina de atrás ahí tengo algunas mochilas faltan algunas que están en otros sitios en el café de la abuela y pues esta parte es como caer acá y en el trípode y en esa silla tengo algunas cosas regadas disculpen por el reguero a ver les cuento aquí tengo algunas cosas de yo hacer magia tengo varios sombreros y la magica pues de algunas cosas que y como ven esto es un posuelo a nueve también enseñarse que tienen distintas narices de payasos para distintas ocasiones de disfrazes algunos disfraces de todos los disfraces que tengo sólo suscríbete y déjame tu comentario de qué quieres que hagamos después de un vídeo y si quieres ese vídeo Voy a prender la luz para que se vea mucho mejor. Ahí se ve un poco mejor. Y pues, miren, le voy a contar algo. Yo elijo mi ropa, literalmente, por ocasión. Yo me pongo abrigo, depende del lugar. Si voy a una discoteca o algún lugar que tenga climatización, pues yo me pongo un abrigo. Si voy a una piscina, a una playa, a algún lugar así, me pongo camisas. Pullover me pongo para ir a cualquier sitio, así que yo pueda acomodarme bien. Y ahora les voy a mostrar los tres outfits que me gustan más de todo mi closet. O sea, esto fue pedido por muchos de ustedes en Instagram, así que vamos a cumplirlo. Bueno, mi gente, de color amarillo, vamos a... Bueno, yo elegí este, aquí, que es este abrigo con esta pantaloneta. Ahí, de cuadros. Para mí, este es el que más me gusta. Bueno, aparte de que es uno de los más bonitos, literalmente. Dime si es mentira, así que déjame tu like y tu comentario si no te gusta este outfit amarillo. Para el color rojo, elegí este también, que es otro abrigo de marca Calvin Klein. Y este momo rojo. Para mí, este es uno también de los más bonitos de color rojo. Porque de color rojo, tengo otro abrigo. Me estoy ajustando porque yo no puedo hablar. Tengo otro abrigo, tengo pullover, tengo short. Pero para mí, este es el outfit más bonito. Y pues, de color negro, tengo este que está aquí. Que también es una belleza. Miren ahí, con un pantalón cuatro puertas negro. Que, sinceramente, es el amor de mi vida. Es uno de los más bellos. Bueno, mi gente, se me había olvidado que estaba buscando un estante para gorras. Porque tengo algunas gorras. Tengo más gorras, ¿entiendes? Pero estaba buscando un estante para ahí y tuve que guardarla. Porque no quiero que estén cogiendo polvo, etcétera, etcétera. Yo estaba pensando poner ese estante ahí. Y que las gorras quedaran ahí. O sea, cosa que yo viniera. Cogiera una ropa. Y depende del color de la ropa, cogiera la gorra. Cogiera una ropa. Bueno, mi gente, chirrín, chirrán. Hasta aquí el videíto de hoy. Si les ha gustado, regáleme su like. Y no olviden comentar de qué quieres que hagamos el próximo video. Nos vemos en el próximo video. Chao.